A ver, Gary, ¿qué te parece que haga un vídeo enseñando cómo se sube una aplicación de Node.js a Heroku? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Tú qué opinas? No, eh... Vale, bueno. ¿Qué opinas, tío? ¿Tú querrás subir alguna aplicación, no? La de comer o la de dormir todo el día. Bueno, pues nada, esa es su opinión, la opinión del gato. Quería también que la tuvieseis en consideración porque creo que es importante. ¿No? ¿No dices nada? Muy bien. Así me lo tomaré yo cuando tú quieras comer. ¿No, no? Me lo apunto. Hola amigos y amigas, pícateclas. Hoy vengo vestido de hacker porque vamos a hacer una de las cosas más complicadas en el mundo de la programación. Es subir nuestra aplicación a un servidor. Para eso tenemos que ser muy, muy hackers. También para ocultar que no me he peinado mucho a lo largo del día de hoy. Entonces también es una forma buena de ocultarlo y mientras mantengo este aspecto misterioso. Vamos a analizar cómo subir nuestras aplicaciones de Node.js a la plataforma Heroku para que veáis que de una manera muy sencilla se puede crear una cuenta. Podemos subir las aplicaciones y podemos utilizarlas online para que las vea todo el mundo. Así que, sin más dilación, para que veáis que esto es rápido, sencillo y para todos los públicos, vamos allá. Lo primero que tengo que hacer es entrar en Heroku.com con H, Heroku, y le voy a dar aquí a Sign Up. Vamos a intentar seguir todo el proceso de inscripción para que lo veáis. Bueno, me voy a llamar 10 minutos programando. El email, 10minutosprogramando.gmail.com La compañía, 10minutosprogramando. No hace falta. El rol, a ver qué rol me pongo. Agencia, ¿verdad? Professional Developer. En Spain, voy a elegir un lenguaje. Node.js, esto da un poco igual. No soy un robot amigo, aunque lo parezcan muchas veces. Me crea una cuenta gratuítica. Vaya, el first name, pues lo que va siendo el 10, pues igual no le gusta. Vamos a poner un 10. 10. Ahí está. Vamos allá. Tiki, tiki. Vaya, que no soy un robot, ¿no? Tiki, tiki. Vamos allá. Voy a chequear el email y ahora os digo. Chequeamos el email. Voy a hacer blur en todo el resto de emails, pero aquí lo tenéis, para sign up, no sé cuántos. Le damos aquí, confirmamos nuestra cuenta. Bien, password, voy a meter una password. Vale, tiene que ser cosas raras. Por seguridad, amigos, no quiero recibir nada. Vamos allá. Nada, password, tranquilo. Vamos, ya estamos logados en Heroku. O sea que ya tenemos una cuenta en Heroku. A partir de la cual podemos empezar a crear aplicaciones. Se pueden crear muchos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, Node.js, Ruby on Rails. Se puede subir cosas de Python. O sea que está muy guay. Primero, vamos a crear nuestra aplicación por el hecho de tener algo que subir que estaría guay. Así que lo que voy a hacer es crearme una carpeta. MKdir, por ejemplo, 10minhackers se va a llamar esto. Porque es un hackeo que estamos haciendo. También estoy viendo Mr. Robot y eso está ayudando a que me esté flipando y me esté viniendo un poquito arriba. Me meto dentro de la carpeta e inicializo lo que es el paquete, el package.json. Para poder instalar algún tipo de librería externa. En este caso, he inicializado el package.json de esta manera, como veis. Y ahora simplemente para poder trabajar y crear un servidor sencillito, voy a instalarme Express. Y nos creamos un servidor sencillito con el que poder manejarnos y con el que poder trabajar. Para luego subirlo a Oroku y que veáis que es lo mismo, pero de la forma online. Me voy a crear un fichero, bueno, server.js. Y lo voy a abrir todo en Visual Studio para poder visualizarlo. Vamos allá. Aquí tenemos el Visual Studio. Lo primero que voy a hacer en el package.json, aparte de quitar el script de test, es crear el script de start. Este script de start es el que va a utilizar Oroku para arrancar nuestra aplicación. Por lo tanto, node y el fichero server.js. Este va a ser nuestro script de arranque. Luego sí se lo podemos probar también dentro de nuestro servidor, sin problema. En local, quiero decir. Vamos a crear nuestra pequeña aplicación. Voy a traerme Express. Requerimos Express. Ya sabéis, si habéis visto otros episodios, si habéis visto otros tutoriales, Express lo que está importando es una función. Por lo tanto, yo tengo que crear una aplicación llamando a la función Express, simplemente. Y ahí ya tendría mi pequeña aplicación. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Bueno, pues lo suyo es que antes de hacer cualquier cosa, la levantemos. ¿Vale? Le vamos a decir el puerto en el que queremos que se levante. Y por último, el hostname, aquí tenemos un callback. Cuando se arranca la aplicación se va a ejecutar este callback. Vale, pues simplemente voy a poner un console.log. Servidor. Escuchando. Escuchando en el puerto, 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 puerto. Puerto 3000. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que normalmente Heroku no nos va a dejar levantar en el puerto que nosotros nos dé la gana. Somos hackers, pero no tanto. Entonces lo que hay que tirar es del environment. ¿Vale? Vamos a generar, vamos a intentar acceder al environment de Heroku. Si no, cogemos el puerto 3000. Por lo tanto, o accedemos a proxys.em.port. O al puerto 3000. Cualquiera de esas dos opciones. ¿Vale? En nuestro caso al puerto 3000. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Una simple ruta get. Por ejemplo, get. Sobre la ruta raíz. Es decir, sobre el localhost 3000. Para hacerlo un poquito más interesante. Voy a poner la ruta hacker. Y regress. Regress sabéis que son la petición y la respuesta. Bueno, si queréis un tutorial de Express. Le dais una vuelta. Tenemos por ahí alguno creo. Y si no, ya lo haremos. Porque para eso estamos. Para serviros. Excepto dar dinero y esas cosas que tampoco tenemos mucho. Pues no, por ahí no vamos. Y voy a responder simplemente con un texto. Que va a decir. Soy tohacker. Con esto supongo que me contratarán. Para las grandes esferas del hacking. Bien, vamos a ver posibles errores. Posibles cosas que se me hayan pasado. Pero el servidor más o menos ya está creado. Voy a intentar arrancarlo. NPM Start. Lo que decíamos antes. Servidor escuchando en el puerto 3000. Abro mi Firefox. Localhost 3000. Y perdón. Localhost 3000 barra hacker, claro. Y pone soy tohacker. Fenomenal. Ya tengo mi aplicación creada. Ya la tengo generada. Vamos a tratar de subirla a Heroku. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues volvemos a Heroku. Lo primero que tengo que hacer de Heroku. Aquí en la parte de arriba superior derecha. Tengo new create new app. Vamos adelante. Voy a crear una nueva aplicación. La voy a llamar hackeando. Que parece un programa de Telecinco. Hackeando. Elijo la región. Bueno, Europa o Estados Unidos. La que más os guste. Europa. Si llega antes por los cables. Si estáis en Europa, llega antes. Si estáis en América, pues Estados Unidos. Porque también llegará antes. Creamos la aplicación. Y ahora vamos a hacer un acto de hacking total. Amigos. Esto va a ser espectacular. Lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones de Heroku. Flipante. Flipante. Seguir las instrucciones de Heroku. Vamos allá. Estamos en la pestaña deploy. Y aquí te dice cómo deployar usando Heroku Git. Hemos elegido Heroku Git. Hay otras tres opciones. Otras dos opciones. Vale. Podemos hacer lo que queramos. Pone download and install de Heroku CLI. Si abrimos esto en una pestaña nueva. Tenemos aquí una serie de instrucciones de cómo instalar Heroku CLI. Simplemente cada uno que le dé al instalador que quiera. Y pues ya con eso se puede descargar el instalador. Una vez instalado. Que ya he dicho que no es complicado. Porque es darle un botoncito e instalar. En caso de Ubuntu o Linux. Pues instalarlo de esta manera. No tiene mucha complicación. Comprobamos que está instalado. Simplemente cuidado la gente de Windows. Porque igual lo tiene que añadir al path de las variables de entorno. Pero bueno. Eso nos pasa por tener ese sistema operativo. En fin. Caso aparte. Volvemos otra vez a la instalación. Y nos dice. Siguiendo las instrucciones. Nada más y nada menos. Primer comando que tengo que lanzar. Heroku login. Pues vamos al lío. Paro la aplicación que tenía arrancada. Heroku login. Y fijaros. Porque esto está muy chulo. Me dice. Oye. Pulso una tecla para abrir el navegador. OQ para salir. Se me abre el navegador. Como ya estoy logado con mi cuenta. Le doy al botón de login. Y aquí me dice. Oye. Que ya estás logado. Puedes volver al CLI. Vale. Vuelvo al CLI. Y me dice. Hostia. Ya estás logado. Como 10minutosprogramando.com Pues que maravilla ¿no? Todo es maravilloso. Volvemos a las instrucciones. Sigo las instrucciones. Tengo que entrar en mi proyecto. Ya estoy. Y tengo que iniciar un repositorio Git. Vamos a subir nuestras aplicaciones a Heroku. A través de un repositorio Git. Si no tenemos Git instalado. Podemos proceder a instalarlo. Muy fácil también. Es un instalador normal. Siguiente. 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 Y para adelante. Inicializo un repositorio Git. Git init. Ya está inicializado. Eso lo podemos comprobar. Si miramos en las carpetas ocultas. Tendremos que tener una carpeta .git. Siguiente. Tenemos que enlazar el repositorio remoto que nos ha creado Heroku con el repositorio local. Entonces simplemente es copiar esa línea. Ya digo. Es crear un repositorio remoto. Repito. ¿Vale? Ya se ha creado una rama remota llamada Heroku apuntando a este Git. Esta URL Git la podemos utilizar como repositorio normal para nuestra aplicación. O sea que quedárnosla porque está también guay. En vez de subirlo por ejemplo a GitHub lo podemos subir a Heroku. Y ahora simplemente nos dice que tenemos que seguir esta estrategia. Git ADD punto. Git commit menos AM. Git push Heroku master. Es decir. Agregar todos los archivos al stage. Hacer un commit. Y posteriormente hacer un push sobre la rama master. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno. Lo interesante de esto es que Heroku va a trabajar sobre la rama master. Por lo tanto cuando nosotros subamos la rama master esa es la rama que va a persistir. ¿Vale? Esa es la rama que vamos a trabajar como si fuera nuestra aplicación. Bueno. Pues simplemente. Git ADD punto. Git commit menos AM. Pues commit inicial por ejemplo. Y ahora ya se ha todo eso comitado. Git push Heroku master. Si esto no da ningún error. Esto empieza a subirse a Heroku. Empieza a hacer sus movidas. Empieza a instalar node modules. Y empieza a arrancar nuestra aplicación. Y ahora veréis que una vez termine. Si está instalando las dependencias. Una vez termine nos dará la URL en la cual nos podemos conectar. Y ya tendremos nuestra aplicación subida online. Por ejemplo. Ahí está. Hackeando.erokuapp.com La cogemos. Que es un nombre más guapo. Es brillado ¿no? Me voy aquí por ejemplo al Heroku login. Hackeando. Y la URL hacker. Y ahí está. Soy tohacker. Ya tengo subida mi aplicación. No de JS a Heroku. En estos simples pasos. Cuando haga un cambio en mi aplicación. Por ejemplo. Voy y hago un cambio. Soy tohacker. Y pongo guay. Pues simplemente ahora tengo que hacer. El git ADD punto. Esto no hace falta. Git commit. Menos. M. Nuevo cambio. Git push. Heroku. Master. Subir la rama master. A la rama remota Heroku. Lo sube. Vuelve a hacer toda la mandanga. Él se encarga. Heroku se encarga de subir y de bajar las aplicaciones. Según nosotros vayamos haciendo cosas. Además. Al ser la versión gratuita. Y no pagar. Él se encarga de poner nuestra aplicación a dormir. Cuando nos esté utilizando. Ese tipo de cosas. Aparte Heroku. Heroku tiene millones de cosas. Pero simplemente para ver algo rápido. Con esto nos valía. Refresco. Ahí está. Soy tohacker. Guay. Ahí lo veis. Vale. O sea que ya tenemos nuestra aplicación. Subida Heroku. Ni más ni menos. Vamos haciendo cambios. Y la vamos subiendo. Tiene muchas más cosas. Como bases de datos. Email. Login. Bueno. Ya veremos alguna relacionada con Heroku. Un poquito más adelante. Pero como inicio. Para poder subir nuestra aplicación. No de JS Online. Y poder verla. Pues con esto tenemos suficiente. ¿Qué os ha parecido? Bueno. Dejarlo en los comentarios. Oh. Qué mierda de frase. Qué pedazco a mí mismo decirla. Nos vemos en el próximo vídeo. Que disfrutéis. Dejarlo en los comentarios.